Bien, pues el día de hoy vamos a ver lo que es el juicio contencioso, es el tema que nos toca, vamos a ver estos tres materiales que enseguida les voy a presentar. Antes que nada, bueno, pues les reitero los puntos importantes del día de hoy, que como fiscalistas debemos tomar en cuenta, tomar en consideración. Bueno, este punto número uno, pues visualiza el éxito, tómate todos los días un tiempecito para que tú puedas visualizar tu triunfo, tu éxito, visualiza lo que tú quieres, lo que tú pretendes, lo que buscas, cierra tus ojos y piénsalo, suéñalo, vívelo como si ya fuera realidad y da las gracias como si ya hubiera ocurrido, eso es muy importante, unos minutos todos los días visualizar el éxito. Recuerden que como es tu manera de pensar, es tu manera de vivir, entonces hay que pensar positivo, pensamientos motivadores, frases que traigan ustedes todos los días a colación y díganselas a ustedes mismos. Yo, a mí me gusta mucho una frase que dice, el Señor es mi pastor, con él nada me faltará y recuerdo mucho eso, ese final, con él nada me faltará, entonces el día de hoy nada me faltará. Y así, o muchas otras frases como, hoy te irá muy bien, hoy tendrás éxito, hoy será un día genial, te va a ir muy bien en tu clase, tus alumnos van a aprender pensamiento motivador y palabras motivadoras hacia ti mismo, hacia ti misma. Deja atrás todo lo que no te hace bien, lo que no te aporta, lo que no te hace excelente, lo que no te lleva a tu sueño, personas, cosas, hábitos, déjalos, no los tengas contigo, son como una carga pesada que detienen tu avance. Piensa en grande, ya se los he dicho, jugador baloncesto, cuando tira la pelota no piensa darle al público, ¿verdad? Piensa en encestar, entonces piensa en grande, piensa más allá de lo que tú consideras, no te pongas límites, piensa mucho más allá de tus límites propios. El siguiente, pues trabaja, esfuérzate, no abandones, ve por eso que quieres, ve por lo que buscas, no pongas excusas, no pretextos, supere el miedo, fuerza de voluntad. Otro punto, bueno, pues sé paciente, ten paciencia, no perdas la calma, no consideres que sólo vas a ganar, también en ocasiones vas a perder, pero vas a aprender bastante. Mentalidad ganadora, siempre piensa que no vas a perder, nada de miedo, supéralo, todos los días son geniales, todos los días son excelentes días, escucha más de lo que hablas, para ser mejor, humildad en ti. Y siempre me acuerdo en una frase muy importante, ¿por qué estudio para aprender? Ya sabes, no, aún no sé, no lo sé todo, no lo sé todo, sólo Dios sabe todo. Si yo pienso y digo que ya sé todo, voy a dejar de aprender. Entonces, mi lema es, no sé nada, quiero aprender y voy a aprender, ese es mi lema. Entonces, pues hay que escuchar a quien habla, porque vas a aprender de esa persona que está hablando. Toma riesgos, no tengas miedo, en serio que yo sé que es muy difícil decir, si dejo este trabajo por buscar este otro y si no me va bien, toma el riesgo, no te preocupes. Si fracasas, aprenderás de tus errores y serás más bueno, más buena cada día. O sea, recuerda que siempre nos van a pasar cosas buenas y cosas malas, pero de ambas vamos a aprender. Y el último empieza hoy, no esperes al mes que entra, no esperes mañana, no esperes el lunes, no esperes el martes, no esperes el mes entrante, tenemos que empezar hoy, tenemos que ser geniales, exitosas, exitosos el día de hoy. No nos podemos dar el lujo de perder el tiempo esperando, no, hay que actuar y hay que hacerlo hoy. Entonces, espero que esto les sirva, de cualquier manera les comparto el video. Vamos a pasar al punto muy importante que les va a ayudar al éxito, que es tramitar el juicio contencioso. Yo ya les había comentado que tramitar un juicio contencioso es algo muy importante. Además de que voy a ejercer mi carrera, mi maestría en fiscal, mi profesión de máster en el ámbito tributario, me van a pagar muy bien por eso que me gusta hacer y sobre lo cual soy bueno, soy buena, aprendí, estudié. Entonces, sí es importante que lo consideren, ¿de acuerdo? Bueno, antes, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Nada? Contesten, no tengan pena. Creo, pienso que no están. Sale, contesten. Bueno, muchas gracias. Entonces, gracias, muy amable. Entonces, vamos a ver el juicio contencioso, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una recapitulación de lo que sus compañeras nos hicieron favor de explicar la semana pasada y que es algo muy importante para nosotros, para nuestro aprendizaje, ¿sí? Bueno, ¿qué es el juicio contencioso? Bueno, su nombre lo dice, yo les comparto este material, por supuesto. Es una contienda, ¿sí? Es una contienda que nosotros vamos a entablar, una controversia, una contienda entre el contribuyente y una autoridad fiscal. La autoridad fiscal, hablese de, normalmente, hablese del servicio de administración tributaria, Instituto Mexicano del Seguro Social, finanzas de los gobiernos del Estado. En el caso de Guanajuato, pues ahora es el SATER, que es el servicio de administración tributaria del Estado de Guanajuato. Entonces, son controversias que nosotros entablamos en contra de esas autoridades hacendarias que de alguna manera afectan al patrimonio del contribuyente, violentan el artículo 14 constitucional, párrafo segundo, donde dice que todas las personas deberán ser respetadas en sus propiedades, posesiones o derechos. Entonces, a mi cliente contribuyente, pues se está tratando de privar de sus propiedades, posesiones o derechos y voy a entablar esa contienda, esa controversia, ¿sí?, ante un tribunal. Yo no puedo ir, que muchos sí lo hacen, ¿verdad?, pero yo no puedo ir a legarle a la autoridad a sus oficinas, a romperle sus escritorios, a romperle sus vidrios, a exigirle que no me haga esto. Yo no puedo, porque hay un principio de derecho que dice nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Entonces, tiene que hacerse, tiene que realizarse por medio de una contienda que la va a resolver un juzgador. Ya vimos la sesión anterior, quién era ese juzgador, cómo se organizaba, qué era de lo que conocía, sus atribuciones, lo que puede hacer. Entonces, ya vimos a ese juzgador ante el cual vamos a entablar esa contienda, ¿sí? Entonces, por eso es juicio contencioso. Y sus compañeras dijeron anteriormente, muy atinadamente, bueno, se llamaba juicio de nulidad, ¿sale?, ahora es juicio contencioso. ¿Quién es competente para esto? Bueno, pues ya lo comentamos, pues es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que antes se llamaba Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿sale? Es un juicio de carácter federal que vamos a entablar una vez que nos notifique la autoridad, es decir, que nos entregue el acto sobre el cual vamos a impugnar. ¿Cómo nos lo entrega? Bueno, pueden ser varias formas de entregarnos el acto, lo conocemos como notificación, ¿verdad?, pero son varias formas, va a ser por buzón tributario, va a ser en nuestro domicilio fiscal, si no estamos, no nos localiza, va a ser por estrados, que son las tres formas normales de que una autoridad nos va a entregar esa notificación fiscal. Y recuerden que las notificaciones en fiscal surten sus efectos al día hábil siguiente a la que fueron hechas. Entonces, si me notifica el viernes, por ejemplo, viernes 9, surte sus efectos el lunes, empieza a contar el plazo a partir del martes, ¿sí? Entonces, siempre en fiscal van a surtir sus efectos y entonces empiezo a contar los plazos correspondientes. Entonces, si me notifican, siempre voy a esperar a que surten sus efectos. Yo en la práctica no espero a que surten sus efectos ni nada. Yo desde el viernes 9 que me notifican, yo empiezo a contar el plazo, para siempre entregar todas mis promociones, todo lo que yo haga en tiempo. Y por el caso a ustedes, yo les dejé ya de tarea una demanda. Se supone que la tienen que entregar en tiempo. Entonces, desde que yo les notifique el acto, ustedes debieron haber iniciado con su elaboración, debido a que el tiempo apremia en fiscal. Si tú no entregas tu demanda en tiempo, te la van a desechar. Va a operar el denominado sobreseguimiento, que vamos a ver en un momentito más. Entonces, yo en la práctica, porque a mí me gusta ser muy profesional y entregar todo en tiempo, entonces yo empiezo a contar desde el viernes y me olvido de que surta efectos y que empiece el martes. Yo empiezo ya con mi mentalidad triunfadora, pensar en grande, con fuerza de voluntad, con paciencia, dejo a un lado lo que me distrae, visualizo que voy a ganar la demanda, escucho, tomo riesgo y si la pierdo, aprendo de mis errores y la siguiente demanda la voy a hacer mejor. ¿De acuerdo? Entonces, empiezo desde ese día. Es ante el tribunal, entonces es un juicio de carácter federal y tiene un principio. Ese principio es muy importante, que ustedes lo dominen. También no se les olvide, por favor, este principio. Es esencial para el fiscalista dominar este principio. Se llama principio de litisa abierta. Es básico. O sea, como fiscalista no puedes olvidar jamás este principio. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice este principio? Bueno, recuerden ustedes que antes de un juicio contencioso hay una facultad de comprobación y antes del juicio contencioso pudimos haber presentado un recurso. ¿Qué quiere decir? Que los argumentos que yo ponga durante la facultad de comprobación en mis escritos y los argumentos que ponga en el recurso fiscal, pueden ser diferentes en el juicio contencioso, incluso pueden ser más. Entonces, a pesar de que yo ya haya presentado un recurso con agravios o argumentos ante la autoridad, en el juicio contencioso puedo exponer nuevos argumentos que se llaman conceptos de impugnación. Es decir, los puedo ampliar. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el principio de litisa abierta, que no se les debe olvidar. Las pruebas es muy importante que consideren que es así. No, las pruebas las debo aportar en la facultad de comprobación, las debo aportar en el recurso. Hay una tendencia muy fuerte a que en el juicio contencioso ya no me van a querer recibir las pruebas que no se aportaron ni en la facultad de comprobación ni en el recurso fiscal. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante que lo consideren. Y este principio, eso es lo que nos dice. ¿Cuándo procede el juicio contencioso? Ya lo vimos la semana anterior. Procede en contra de algunos de los actos, acuerdos de carácter general, multas, clausuras, embargos que nos haya realizado una autoridad hacendaria. ¿Y dónde se fundamentan? En la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ya vimos, ya les compartí el material, ya lo debieron haber repasado, ya lo tienen en su poder. Entonces, es procedencia de acuerdo a esa ley orgánica, de la cual yo ya les puse un esquema muy resumido con todas las facultades, porque si van a la ley son puros artículos. Yo se los puse un poquito más esquematizados, mejor ordenados. ¿De acuerdo? Y, pues, si no lo tienen, se los vuelvo a compartir. No hay ningún problema. Recuerden que la demanda, pues, la vamos a firmar. O sea, la demanda va a contener una firma. Pero con los avances de la tecnología, esto ya cambió. ¿Una demanda se firma de manera electrónica o se firma de manera autógrafa? Si es de manera electrónica, esto va a ocurrir con la E firma. Díganme, ¿quién me da la E firma, por favor? Muy bien. La E firma la otorga el servicio de administración tributaria. Es quien otorga la E firma. Entonces, si yo quiero presentar mi demanda electrónica, lo tengo que hacer con E firma. Antes se llamaba, bueno, primero se llamó FEA, no sé si se acuerdan. Se llamó FEA, se dieron cuenta que estaba FEA el nombre. Y ahora, después le cambiaron a E firma, y ahora, perdón, a firma electrónica avanzada. Se le pusieron FEA, después le pusieron FIEL y ahora es E firma. Le han estado cambiando el nombre. Y ya quedó como E firma. Y la otra es autógrafa, es decir, es de puño y letra de la persona agraviada, de la persona afectada por el acto fiscal, que puede ser una persona física, una persona moral que se siente dolida, principalmente se siente dolida porque le quieren quitar su dinero, es lo principal. Entonces, esa persona físico-moral acude con ustedes porque le dolió que le quieran quitar desde dos mil pesos, cinco mil, diez mil, cien mil, un millón, etcétera. Entonces, se siente agraviada y va a tener que firmar esa demanda. Esas son las dos formas. Esta firma electrónica con la E firma es para el denominado juicio en línea, que vamos a ver en un momentito más. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este juicio contencioso tiene partes. En materia procesal, las partes, ustedes a lo mejor la palabra la escuchan como que son varias cosas o varias cuestiones que forman un todo. En procesal o en teoría general del proceso, las partes son aquellas personas físicas o morales que intervienen además de la autoridad y el juzgador. Entonces, partes son todas aquellas personas que intervienen en el proceso, ya sea como actor, no como el que actúa, actor es el que inicia la demanda, como demandado o demandada, ¿sí? Y juzgador, son las principales partes. Pero aquí vamos a ver que en el juicio contencioso hay algunas otras, ¿sí? Vamos a ver quiénes son esas partes. Primera parte, bueno, pues el demandante. Demandante es el que reclama, es el que resiente el agrave, el que se siente lesionado en sus derechos o lesionada en sus derechos. Esos derechos van dirigidos a que le quieren privar de algo, principalmente. Entonces, nadie va a demandar si no se siente afectado o afectada. No lo van a hacer por gusto, no van a pagar o van a iniciar una instancia, ¿sí? Por gusto. Entonces, ¿el demandante quién es? Fíjense que en fiscal puede ser el contribuyente y puede ser la autoridad. Ambos pueden ser demandantes, como ahorita lo vamos a ver. Entonces, principalmente, pues va a ser una persona física, ¿de acuerdo? Esa persona física es el titular de la E-firma, ¿estamos de acuerdo? Es el titular de la E-firma, ¿sí? Que presentan la demanda. Si yo quiero presentar como asesor o asesora la demanda, necesitaría un poder del titular del derecho agraviado. Entonces, la persona física es la que resintió la conducta fiscal por parte de la autoridad y quiere controvertir ese acto fiscal. Es decir, va ante el juzgador a iniciar una contienda para tratar de revocar ese acto que considera lesivo de sus intereses particulares, ¿de acuerdo? Y tenemos la persona moral, que ustedes ya la conocen, pero para ello, esta persona moral actúa por medio de un acta constitutiva. La persona física actúa, ¿sí? Es aquella persona que tiene capacidad de goce y de ejercicio. Es decir, toda persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades, ¿de acuerdo? Esa es la persona física. Y la personalidad de la persona física, normalmente ya la autoridad la tiene acreditada cuando nos inscribimos en el Registro Federal de Contribuyentes. Excepto, bueno, pues cuando no esté inscrita esa persona. Y la persona moral ocupa un acta constitutiva y un poder para poder actuar en el juicio contencioso. Si no tiene el acta constitutiva del poder, quiere decir que es una sociedad irregular y se supone que los actos que desplieguen pueden ser nulos, ilícitos. Entonces, toda persona moral debe seguir un procedimiento de constitución ante corredor público o ante notario público. Esa es la persona moral. Y la autoridad también puede hacer demandante. ¿Cuándo demanda una autoridad cuando nos quiere revocar un beneficio? Imagínense que ustedes le hacen una consulta a la autoridad fiscal y le dicen, autoridad fiscal, yo quiero saber si un reloj inteligente es ser deducible de impuestos. El reloj inteligente me cuesta 15 mil pesos. Quiero que me digas, por favor, si sí es deducible de impuestos. Entonces, la autoridad me contesta que sí. Que sí es deducible de impuestos. Ah, perfecto, compro el reloj y lo deduzco. Cuando llega una auditoría, entonces llega la auditoría y dice, es que tú no debiste haber contemplado este reloj. Y me dice, ¿sabes qué? Te voy a dejar sin efectos ese comprobante fiscal del reloj y vas a tener que presentar una declaración complementaria para acomodar tu contabilidad y pagues impuestos. Porque ese reloj no lo debiste haber metido. Y entonces tú le muestras la respuesta a la consulta donde te dijeron que sí y te dice, no, pues en este momento yo te dejo sin efectos esa resolución que tú tienes. Bueno, pues no es tan fácil, es una resolución favorable. Y para que me la puedan revocar, pues la autoridad tendría que entablar un juicio contencioso. Se llama juicio de lesividad. Ese juicio de lesividad lo presenta la autoridad cuando me pretende revocar una resolución favorable a que ella misma me dio, que ella misma me otorgó. ¿De acuerdo? En la práctica normalmente ocurre frecuentemente en las auditorías esta situación. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya cuando entablemos el juicio contencioso, que no nos haya hecho un juicio de lesividad a la autoridad, lo podemos impugnar vía demanda. ¿De acuerdo? También ocurre mucho en las pensiones. Aunque ustedes no lo crean, ha habido ocasiones en que se les da pensión por viudés o pensión por vejez o pensión por diferentes tipos a una persona y el funcionario que lo otorgó se equivocó en otorgar la pensión. No lo debía haber hecho porque la persona no reunía los requisitos. Entonces, para poder revocar esa pensión, la autoridad tiene que fincar un juicio de lesividad. Si no se hace por medio de un juicio de lesividad, el acto de revocación va a ser totalmente nulo. Entonces, son las tres partes principales que tenemos en la demandante, en la parte demandante en el juicio contencioso. ¿De acuerdo? ¿Quién más es demandante en el juicio contencioso? Bueno, es demandante el titular del derecho subjetivo afectado. Esto es muy importante que lo dominen, por favor, que lo conozcan ampliamente, que no se les salga de su memoria. ¿Qué es un derecho subjetivo? Para no darles una definición técnica, se lo voy a decir con unas palabras breves. Derecho subjetivo, sí, lo entendemos como tener derecho a, tener derecho a, ese es un derecho subjetivo. ¿A qué tengo derecho? Bueno, en fiscal, está en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, está en el Código Fiscal, está en la Constitución, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí está lo que tengo derecho, todo lo que tengo derecho está en esas disposiciones jurídicas. En fiscal se los comento así brevemente, en fiscal es, en palabras resumidas, algunos de esos derechos es, yo tengo derecho a que todo lo que se me haga en materia tributaria, como afectación a mis propiedades, posiciones o derechos, tengo derecho a que sea por autoridad competente, tengo derecho a que sea fundado y motivado, tengo derecho a que sea proporcional y equitativo, tengo derecho a que se me notifique legalmente, tengo derecho a que no se me prive de mis bienes, y así sucesivamente, entonces, todo a lo que yo tengo derecho a, es un derecho subjetivo. ¿Quién demanda en el juicio contencioso? ¿Quién tenga el derecho subjetivo afectado? ¿Quién va a ser el titular de ese derecho o va a ser su representante? ¿De acuerdo? Quiero comentarles que actualmente hay asociaciones, hay sociedades que se agrupan, por ejemplo, estos grupos que velan por lo que es la ecología, porque no se dañan los animales, ellos argumentan que tienen un derecho, es un derecho, entonces, ellos pueden presentar su demanda argumentando que son los titulares del derecho, ¿de acuerdo? Entonces, solamente aquel titular del derecho afectado, y aquí viene, significa tener derecho a, ¿sí? En fiscal ya lo comenté a qué voy a tener derecho. Si yo no tengo derecho a, no puedo entablar el juicio contencioso, aunque como lo vamos a ver, de todos me van a recibir la demanda, porque hay un principio que se llama principio de acceso a la justicia, o derecho de acceso a la justicia, todos podemos presentar una demanda, ¿de acuerdo? Pero no por el hecho de que me la admitan, es que va a ser viable, ¿no? Porque no va a tener un resultado muy favorable si yo no soy el titular del derecho afectado. El juzgador va a decir, quien tiene que venir conmigo a reclamarme algo, es el titular de ese derecho afectado. Entonces, esa persona titular del derecho subjetivo, actúa, es decir, es un actor o una actora. ¿Qué significa actuar? Significa representar un papel, ¿sí? ¿En dónde? ¿O ante quién? Ante el juzgador represento un papel, ¿de acuerdo? ¿Y cómo voy a acudir a representar ese papel? ¿Sí? Voy a acudir por derecho propio, por medio de un representante, ¿sí? Es decir, yo voy a ser un actor, voy a actuar en el juicio contencioso, voy a representar un papel, ¿de qué? De demandante, por derecho propio, ¿qué significa? Y ahorita más al ratito vamos a hacer la demanda, ahí lo vamos a redactar. ¿Qué significa? Bueno, que estoy actuando por mí mismo, no necesito de nadie más, actúo por derecho propio. Sí, es decir, yo acudo ante el juzgador, pero puedo designar un licenciado o licenciada, licenciado o licenciada en derecho, ¿sí? No es obligatorio, en materia penal y laboral y mercantil, sí es obligatorio tener el título de licenciada o licenciado en derecho. Muchos fiscalistas dicen, pues yo voy a estudiar derecho para poder presentar demandas de juicio contencioso. No necesitas ser licenciada o licenciada en derecho, necesitas tú dominar la materia tributaria. Si quieres, aparte, complementarlo, pues adelante, ¿sí? Pero si tienes o eres un licenciado en derecho, tienes la licenciatura o eres un licenciado en derecho, nada más vas a poder hacer algo diferente. Primero, tienes que registrar tu cédula ante el tribunal, ante la sala donde vas a presentar tu demanda y te van a dar un número de registro. Ya que te registraste, en la demanda vas a poner tu registro y tu nombre, ¿sí? Y vas a poder hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos y recursos, que estas partes, pues las vamos a analizar más adelante. Entonces, vas a poder hacer todo esto. La siguiente semana vamos a ver esto de las pruebas. Ya nos toca ver las pruebas para la siguiente semana. Entonces, vas a hacer todo esto en el caso de que designes un licenciado en derecho, pero no es necesario. Todo lo puede hacer el afectado en su derecho subjetivo por derecho propio. Y por otro lado, tenemos a personas que actúan por medio de un representante. ¿Quiénes actúan por medio de un representante? Normalmente, las personas morales, pero no solo ellas. También actúan por medio de un representante las personas que quieren presentar el juicio en línea. Para presentar el juicio en línea, voy a ocupar un representante, para que ese representante pueda firmar con su firma. La firma ya se ocupa para todos los juicios, para tramitar una cédula. Los funcionarios públicos ocupan también su firma para firmar todo. Entonces, el representante lo conocemos como apoderado. Y debe constar en escritura simple, en escritura pública, perdón, o bien poder simple ante dos testigos ratificado de esos poderes que venden en las papelerías. Lo puedo llenar. Me voy con dos testigos para que el secretario del tribunal, tengo que sacar cita, pero para que el secretario del tribunal ratifique ese poder. Son las dos formas. Si no quiero gastar un notario, pido una cita en el tribunal, les digo, ocupo una cita porque voy a venir a ratificar un poder. Entonces, el secretario va a levantar la comparecencia y certificará ese poder. ¿De acuerdo? Son las dos formas en que puedo actuar como apoderado. Y, bueno, reitero que ese actor, actor es aquella persona que inicia el proceso. En este caso, del juicio contencioso. Pone en marcha el mecanismo jurisdiccional. Es decir, empieza, pone a andar toda la maquinaria jurisdiccional y empieza a poner a trabajar al secretario, a su asistente, a los magistrados. Empieza a poner a trabajar a todo mundo ahí dentro del tribunal. ¿Sí? Y recuerden el principio básico. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Ya lo comentamos. Yo no puedo ir a agredir a nadie porque me puede contrademandar, me puede demandar. El actor inicia la acción, es decir, presenta un juicio y con ese juicio se inicia un pleito. Es decir, con esta acción que ejercite el actor, inicia el pleito, se le llama litis en materia procesal. Espero que este término tampoco se les olvide. Son términos procesales que debemos dominar. Entonces, es litis que significa pleito y con ello, pues, inicia el conflicto de intereses llevado al tribunal. En este caso es Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Vale? Entonces, la litis es el pleito, es el conflicto de intereses que llevo al juzgador porque no me puedo hacer justicia por mi propia mano. Tengo que ejercitar una acción. En la práctica, en la vida real, por ejemplo, cuando es materia familiar, siempre quebrantamos este principio. Si me agrede mi esposo, mi esposa, o hay una cuestión que no paga alimentos o lo que sea, vas y le reclamas, vas y le gritas, vas y le pegas. O sea, muchas personas lo hacen. Eso no es correcto. Tenemos que ir ante un juicio a iniciar una acción, un pleito, para que el juzgador sea el que obligue a esa persona a que guarde el respeto o a que cumpla con las obligaciones que le correspondían. Entonces, de la misma manera, rogándole ustedes a una autoridad fiscal, no van a poder conseguir nada. Hay muchas personas que sacan cita con la autoridad. Dicen que yo voy a hablar con la autoridad. Quiero decirle a ese del SAT dos o tres cosas. En materia fiscal, no se puede. No se puede. Digo, si les gusta o le consideran prudente, pues vayan y saquen la cita y hablen con el funcionario del Servicio de Administración Tributaria, del SATEJ o del IMSS. Pero nada más será una plática porque ustedes no pueden hacerse justicia por su propia mano. Tiene que ser por medio del mecanismo jurisdiccional y actuar, es decir, tener un papel de actor. si no, de otra forma, este pues no va a ser tan procedente. ¿sí? 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 Procesalmente se le llama a la misma persona al que juega el papel, se le llama actor, se le llama demandante, ¿sí? Se le llama afectado, agraviado, tiene varios nombres, ¿sí? ¿sí? Y puede ser una persona, ¿sí? O pueden ser varias personas físicas, aquí lo voy a poner. ¿sí? También a veces puede ocurrir, es decir, puede ser una sola persona física o varias personas físicas que no son personas morales, yo voy a aclarar, no son personas morales, pero todas son afectadas por el mismo acto, ¿de acuerdo? ¿sale? Puede suceder. A mí me ocurre mucho en materia pensionaria, a veces son, bueno, me ha tocado ver que presentan una demanda a 100 pensionados, todos reclaman lo mismo, sin ser una asociación, se juntan para hacer una sola demanda con un solo abogado con los mismos argumentos, todos tienen que firmar la demanda, tienen que designar un representante común, ¿sale? Entonces, puede ser una sola persona física que se le llama demandante, agraviado, actor, que son los mismos términos, y va a presentar el juicio, ¿sale? Igual la persona moral puede ser demandante, puede ser actor y en la autoridad también puede ser demandante y puede ser actor. Solamente, repito, en el juicio de lesividad, cuando se pretenda, se pretenda revocar una resolución favorable. Esto se los voy a compartir. en ese caso, va a ser el actor y es titular del derecho subjetivo porque si no fuera titular del derecho subjetivo, no puede actuar, no puede ser actor. Es decir, vamos a suponer que a mi hermano le llega el crédito fiscal, yo no puedo ir a demandar lo que le hicieron a mi hermano, tiene que ser él, ¿sí? Él tiene que suscribir la demanda con su e-firma o autógrafamente, yo no puedo ir por él, aunque yo me sienta más agraviado que él. Es decir, pobre de mi hermano, no tiene dinero y le llegó una multa de 20 mil pesos, pobrecito, yo voy a ir al juzgado y me van a escuchar. No, tiene que ir el titular del derecho subjetivo afectado, sino, de otra manera, este juicio no va a ser procedente, ¿sale? ¿Qué otra parte tenemos? Entonces, ya vimos una parte que es el demandante, vamos a ver otra parte que tenemos, se le llama demandado o demandada o demandados, puede ser un demandado, una demandada o varias demandadas o demandados. Se le llama en este caso a los demandados dentro del proceso, con este término casi comúnmente no tienen otro término, ¿no? Como el otro que es actor o demandante, aquí es demandado o demandada, ¿sale? Y, ¿quién va a ser? La autoridad fiscal, ¿sale? La autoridad, aquí lo voy a poner, o autoridades, fiscales, ¿sale? Que emitieron, que emitió la resolución del crédito fiscal, es decir, aquella que culminó la facultad de comprobación y generó un crédito fiscal, eso es lo normal. O es aquella autoridad que emitió una multa porque no cumplimos con nuestras obligaciones fiscales. Recuerden que dentro de las obligaciones fiscales tenemos dos, tenemos obligación de fondo y obligación de forma en materia tributaria. La obligación de fondo es el pago y la obligación de forma es darse de alta, que le denominamos inscribirse, llevar contabilidad, presentar declaraciones. Si estos dos conceptos no quiero que se les olviden, por favor, ¿sale? O sea, ya van muchos, pero disculpenme, pero es que todo esto no lo voy a empezar a ver muy bien. Entonces, el fiscal es fondo y es forma. De hecho, es porque lo vamos a ocupar más adelante. Entonces, el fondo es el pago de contribuciones, lo que debía haber pagado. Incluso, también el fondo es la ley, lo que dice la ley, eso es el fondo, ¿sale? La forma es, repito, darse de alta, llevar contabilidad, presentar declaraciones, presentar avisos, presentar altas, bajas, etcétera, ¿sí? Cambios de avisos, de cambio de domicilio, eso es formado. ¿De hecho? Entonces, la, hacia adelante. ¿El plazo para qué? Ese se convierte en fondo porque se relaciona con el pago, ¿sí? Las formalidades es, este, cómo hacerle, ¿sí? Cómo, cómo llevar a cabo, ¿de hecho? Este, pero el plazo que tenemos nosotros para pagar impuestos, eso es fondo, porque estamos incumpliendo con nuestra obligación, por ejemplo, si excedemos el plazo, ¿de acuerdo? Pero, sería forma, a lo mejor, si la autoridad no se extiende el plazo, pues es una formalidad nada más, dijo, no lo pagues tal día, me lo pagues tal día, pues eso es de formalidad, ¿de acuerdo? Más o menos para que se entienda. Bien, entonces, si yo me paso de plazo, impacto al fondo. Autoridad, entonces, es que emitió la resolución. ¿Qué resolución emite? Normalmente, se llama crédito fiscal, ¿sale? Con, no lo puse aquí, no, con sus accesorios, ¿sale? Con accesorios. Los accesorios son la actualización del crédito, los gastos de cobrancia, gastos de ejecución y la multa, ¿de acuerdo? Que son los accesorios y se le llama crédito fiscal, es lo que normalmente emite una resolución, la autoridad y que es demandada por nosotros. Pero también puede haber una multa, una clausura, ¿a quién le clausuran? Normalmente, a los reincidentes le clausuran en materia fiscal, no es muy común, o a quienes no expiden comprobantes fiscales. Embargo, solamente que los embargos tenemos de dos tipos, definitivos o provisionales, ¿sí? Normalmente, en el juicio contencioso se litigan, se llevan a cabo juicios sobre embargos definitivos, los provisionales no, ¿por qué? Porque los provisionales, como su nombre lo dice, son temporales y van a quedar sin efectos, pero si a mí me agravia un embargo provisional, yo normalmente lo impugno vía amparo indirecto, ¿sí? no juicio contencioso. ¿Y qué más? Bueno, pues esa autoridad que emitió la resolución tiene un representante, ¿sí? Es decir, ella no actúa por derecho propio. Entonces, si quien me emitió el crédito fiscal es el área de auditoría del Instituto Mexicano del Seguro Social, yo voy a demandar al área de auditoría del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero quien la va a defender va a ser su área jurídica encargada de la defensa, ¿sí? Entonces, quienes trabajan en el área jurídica es el titular de esa área y sus asistentes, es decir, abogados que están por debajo de él, ¿sí? se denominan o se les puede denominar delegados, ¿sale? Vamos a aclarar este punto. Cuando yo como contribuyente presento una demanda, ya quedamos que designo a un abogado o abogada, ¿estamos? Igual la autoridad, la autoridad cuando es demandada designa un abogado o una abogada, ¿de acuerdo? Hasta ahí, vamos bien. ¿Sí? Ok. Entonces, también el contribuyente puede designar a personas que sean licenciados en derecho, ¿estamos? Que sean licenciados en derecho, para que esos licenciados en derecho presenten pruebas, promociones y recursos de trámite, estamos licenciados en derecho, para que hagan algunos trámites dentro del juicio, pero el agraviado pues sigue siendo el contribuyente, ¿no? ¿sale? Bueno, pues las autoridades también designan licenciados en derecho, pero para lo mismo, para que presenten pruebas, alegatos, promociones, pero no se les llama licenciados en derecho, aunque sí lo sean, se le llaman delegados, ¿sale? Lo voy a poner aquí, entonces, la autoridad puede designar delegados, el área encargada de la defensa jurídica, puede designar delegados, entonces, voy a poner el ejemplo, imagínense que yo fuera el titular del área jurídica, yo soy el jefe, todos los que trabajan para mí, los designo como delegados, ¿sale? ¿Para qué? Para que chequen el expediente, hagan promociones de trámite y yo como jefe pueda hacer otras cosas o no hacer nada, ¿de acuerdo? Entonces, igual hace el contribuyente, el contribuyente presenta la demanda, pero designa licenciado en derecho, ¿sí? o personas que vayan y revisen el expediente, ¿sale? Entonces, eso es importante también conocerlo porque la autoridad demandada no va a ser la que va a contestar la demanda, va a ser su área jurídica, encargada de la defensa, en un futuro ustedes pueden laborar en un área encargada de la defensa jurídica, ya sea como titulares o como delegados para presentar pruebas y promociones, ¿por parte de quién? De la autoridad que emitió la resolución, ¿hecho? Puede ser una o varias autoridades, normalmente es una, ¿quién es? Me regreso aquí, normalmente es el área de auditoría, ¿sí? de el SAT, SATED o bien IMSS, ¿sí? El área de auditoría es la que normalmente va a ser la autoridad demandada, pero también puede ser el área que se encarga de brindar servicios al contribuyente, se supone, pero ya le dio muchas facultades, no sé si sabían que el área de servicios al contribuyente incluso cancela los sellos digitales, ¿sí habían escuchado eso? Entonces, ya al SAT, ya al área de servicios al contribuyente del SAT, que debería de brindarnos servicios, yo eso siempre lo he cuestionado, no sé por qué se llama así, porque la verdad no brinda servicios, brinda puras cosas negativas, porque revisa, revisa que el cliente esté cumpliendo, gira multas o requerimientos de cumplimiento de obligaciones, cancela sellos digitales, ¿sí? tiene varias facultades esa hora que tengan chance, lean el reglamento interior del SAT y váyanse al apartado del área de servicios al contribuyente y verán todo lo malo que puede ser esta área para con los contribuyentes, ¿sale? Entonces, normalmente va a ser el área de auditoría y a veces, en ocasiones, va a ser esa área de servicios al contribuyente y tenemos otra área en el SAT que es el área de recaudación, el área de recaudación también va a ser autoridad demandada porque esta área realiza los embargos definitivos, es decir, el área de recaudación del SAT ejecuta los PAES, ¿sí los han escuchado? Los PAES, entonces, ese es el área de recaudación, entonces, van a ser las autoridades que normalmente van a emitir la resolución y van a ser las autoridades demandadas, ¿sale? Este bien, otro, otra persona que va a ser demandada, primero ya vemos la autoridad, otra persona que va a ser demandada es cuando se trate del juicio de lesividad, entonces, el particular que haya obtenido una resolución favorable y que la autoridad se la quiera quitar, pues va a ser demandada o demandado, entonces, yo como contribuyente en ocasiones voy a poder realizar el papel de demandado o demandada, ¿de acuerdo? Entonces, ese particular que recibió una resolución favorable se le llama juicio de lesividad, ¿no se les olvide ese juicio de lesividad? ¿no? Ok, nada más, una dijo que no, ¿eh? Los demás yo creo que sí. ¿Todos digan que no, o sí? No, bueno, ¿cómo? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Acá lo puse por arriba, ¿no? Sí. cuando pretenda reivocar una resolución favorable, pero no se preocupen, les voy a compartir este material, ¿sale? Bien, vamos a continuar. Entonces, ¿quién más? Entonces, ya les dije que normalmente demandamos al área de auditoría, al área de recaudación o al área de servicios de contribuyentes, ¿estamos? Pero, cuando, ¿sí sabían que finanzas del Estado pueden cobrar impuestos federales? IVA, ISR y EPS, ¿sí sabían? ¿sí? Pueden hacer auditorías, gobierno del Estado sobre impuestos federales, ¿de hecho? Entonces, estas áreas de auditoría de finanzas del Estado también emiten créditos fiscales sobre impuestos federales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ellos emiten un crédito fiscal sobre impuestos federales, ¿a quién creen que demandó? Muy bien, voy a demandar a las dos si se fijan porque les estoy diciendo que está emitiendo una autoridad estatal un crédito sobre impuestos federales, o sea, gobierno del Estado y federación, ¿de hecho? Entonces, tiene interés la federación porque a fin de cuentas es la originaria del cobro de esos gravámenes, ¿de hecho? Entonces, cuando se trate de impuestos estatales que cobra gobierno, perdón, impuestos federales que cobra el Estado, también voy a demandar a quien emitió la resolución que es el área de auditoría de finanzas, ¿sí? O del área de recaudación de finanzas del Estado, en este caso que es el, ahora en Guanajuato es el SATE. Entonces, cuando yo demanda al gobierno del Estado sobre impuestos federales, también tengo que demandar al jefe o jefa del SAT. Entonces, cuando haya un crédito fiscal sobre impuestos federales, voy a demandar al área de auditoría y al área y al jefe del servicio de administración tributaria. No va a venir el jefe de administración tributaria a contestar la demanda ni al juicio, va a acudir el área jurídica del Estado, ¿sí? Donde se encuentre ese crédito fiscal, va a acudir el área jurídica del SAT, de hecho, no el jefe del SAT, pero yo le voy a poner así, de mando al jefe del servicio de administración tributaria también, porque él firmó ese convenio de colaboración o la federación firmó ese convenio de colaboración donde me están afectando con un crédito fiscal. ¿De acuerdo? En el área de, en la página de finanzas del Estado, en el caso de Guanajuato, en el área, en el apartado de normatividad, están los convenios de colaboración que ha celebrado la federación con gobierno del Estado, esos los tienen que leer, ¿sale? Los tienen que leer cuando tengan ratos libres, por eso es que les digo que sólo pueden hacer cinco cosas, porque si se pueden hacer muchas cosas, no les va a alcanzar el tiempo para la lectura, entonces, hay que leer el convenio de colaboración para que sepan ustedes todo lo que puede hacer gobierno del Estado. gobierno del Estado es la autoridad que más facultades tiene en materia fiscal, porque tiene la facultad de cobrar impuestos estatales y la facultad de cobrar impuestos federales, tiene una competencia tremenda y no solamente en esas áreas, también en impuestos a comercio exterior. ¿Sale? Entonces, el jefe de ETSAT, cuando demandemos autoridades estatales que actúan cobrando impuestos federales y están soportados en los convenios de colaboración de cada uno de los estados que de tareas en que me lo tengan que entregar, pues, la evidencia, tienen que leer un día, pues, esos convenios de colaboración para que vean de qué se trata. ¿Estamos? Y, este también puede ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿sale? Ella puede entrar a los juicios, puede apersonarse cuando estén de por medio de los intereses fiscales de la Federación. Es decir, la Secretaría de Hacienda cuando considere, me imagino que esto lo hacen porque yo nunca lo he visto, me imagino que lo hacen cuando los créditos fiscales son de esos de muchos ceros, ¿verdad? Muchos millones. Yo creo que ahí la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se apersona, así se le llama, cuando una persona físico-moral entra o se incorpora a un juicio como actor, como demandado o como tercero, se llama apersonarse. Entonces, yo me apersono en juicio como actor, como demandado, como tercero. Entonces, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede apersonarse en los juicios contenciosos, yo nunca lo he visto, bueno, en los que yo he presentado nunca ha acudido a la Secretaría de Hacienda, pero tiene esa facultad cuando estén de por medio intereses de la Federación que considere que se pueda afectar. ¿De acuerdo? Entonces, ya llevamos recapitulando dos partes, demandante, demandados. Y vamos a ver la última, que es la tercera, es el tercero. Normalmente, en materia fiscal no existe el tercero. Ocurre o puede ocurrir, no sé si han escuchado que de las utilidades de las empresas, cuando una empresa reporta utilidades, pues tiene que pagarlas a sus empleados y tiene una serie de reglas, ¿no? Tiene una serie de reglas y a quién sí se le paga y a quién no. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que el fisco le dice a una empresa que tiene más utilidades de las que está reportando. Entonces, esa empresa pues va a demandar, ¿verdad? Va a decir, no, es que yo no tengo tantas utilidades, estás equivocada, autoridad, yo voy a presentar una demanda. ¿Sí? Porque tú, autoridad, me estás achacando utilidades que yo no tengo. Entonces, ¿quién es el agraviado de ese asunto? ¿Quién puede acudir como tercero? ¿A quién le tocan las utilidades? Entonces, los trabajadores van a poder acudir como terceros, ¿de acuerdo? Como terceros, ya que se pueden sentir agraviados por esa resolución de la autoridad hacendaria o por esa resolución que pueda recaer sobre su persona. Entonces, ese tercero va a ser una persona física o una persona moral. Normalmente, tiene un interés contrario del demandante y ya se los comenté, el demandante quiere que las utilidades sean menores, ¿sí? Y el tercero quiere que las utilidades sean mayores porque les va a tocar más lana dicen por ahí, ¿verdad? Pero bueno, salvo de esos casos, normalmente en materia fiscal no existen. Yo sí he mandado citar a terceros, si han escuchado de Locksourcing, cuando una autoridad llega a una empresa y no se están pagando las cuotas de seguridad social, le finca el crédito a esa empresa donde llegó la revisión, pero resulta que el trabajador no es de ahí, ¿estamos de acuerdo? El trabajador es del outsourcing, de la empresa que se contrató. Pero la autoridad dice, a mí no me importa, está aquí, está en tu empresa, a mí no me importa la relación que tengas con esa outsourcing, yo te finco a ti el crédito. Entonces, yo en esos casos sí he demandado porque le finca el crédito a mi cliente, pero el trabajador era de la outsourcing, entonces cito como tercero, ¿verdad? A esa otra empresa que es la que se encargaba o la que se debió haber encargado de los bajos de la seguridad social. Entonces, en esos asuntos yo sí he citado a empresas como terceros en el juicio contencioso. para que manifiesten ¿sí, perdón? ¿sí? Así es, así es, para que ellos manifiesten que son los titulares patrones de esos trabajadores. ¿Pero qué creen que nunca comparecen? ¿Por qué será? Porque quieren evitar el crédito, evitar la responsabilidad, ¿verdad? no acuden, no acuden, ni manifiestan nada. Y ustedes saben que hay responsabilidad solidaria y de cualquier manera mi cliente tiene que pagar las contribuciones porque en materia de outsourcing son responsables solidarios, son responsables ambas partes. Y nos dice, han escuchado que ya van a quitar eso del outsourcing, que ya está, yo pienso que ya el año que entra ya va a empezar, ya va a entrar la reforma, es una propuesta del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo para eliminar el outsourcing, ¿sí? Y pues muchos se están quejando porque pues sí les va a causar mucho agravio, ¿de acuerdo? Este, bueno, entonces ya quedamos que tengo que hacer mi demanda y tiene que ser de manera pacífica y respetuosa, la demanda nunca va a ser agrediendo a las autoridades, agrediendo al juzgador, siempre tiene que ser conforme al artículo 8 constitucional, es una petición pacífica y respetuosa, que cuando las estamos redactando luego sí estamos enojados, pero hay que tratarlo de hacer lo más correcto posible. Bueno, el juicio contencioso en donde está regulado todo lo que estamos platicando está en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso y lo que no se regule ahí, que lo vamos a ver de hoy en 8, ¿sale? Este, nos vamos a ir al Código Civil Federal y al Código Federal de Procedimientos Civiles. De hoy en 8 vamos a ver las pruebas, les voy a mostrar el tipo de pruebas que hay, cuáles son sus reglas y eso está regulado en el Código Civil, el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿sale? Entonces, todo lo que no esté en esta ley nos vamos a ir supletoriamente al Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Qué es eso de supletorio? Es cuando no se regula en una ley tenemos que acudir a otra para colmar ese vacío jurídico, ¿sí? Entonces, te dicen, es que a lo mejor aquí no se regula todo, no te preocupes, lo que no se regule aquí te va a sacar. Esa es la supletoriedad. La ley del Instituto Mexicano de Seguro Social es muy interesante porque tiene supletoriedades muy amplias, fíjense, todo lo que no se regula en la ley del INSS es supletorio. La ley federal del trabajo, estos que están aquí, el Código Civil, Federal de Procedimientos Civiles, la ley federal de Procedimiento Administrativo, ¿sí? Es decir, la civil, la ley federal del trabajo, la ley federal de Procedimiento Administrativo y el Código Fiscal de la Federación. La ley del INSS son supletorias cuatro leyes diferentes o cuatro legislaciones distintas. Yo creo que es la que más tiene supletoriedad porque ese organismo tiene muchas facetas, tiene muchas caras, actúa como patrón, actúa como organismo público, actúa como particular, tiene muchas facetas en su organismo, actúa como ente fiscal y tiene muchas supletoriedades. Es interesante esa regulación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muy bien, ¿qué pasa si gano el juicio? ¿Me va a pagar el gobierno por haberme hecho litigar y llevar un juicio? Bueno, de entrada a eso se le llama gastos y costas. Todo lo que yo erogue por el juicio, lógico, debo tener comprobantes fiscales digitales de todo lo que gaste en el juicio, ¿estamos? Entonces, todo lo que yo gaste, por eso es que al abogado se le debe de pedir o se puede pedirle su recibo, su comprobante fiscal digital. Entonces, todo lo que yo me gaste en el juicio, ¿la autoridad me lo va a pagar? Pues sí y no, sí y no, a ver, vamos a ver cómo está eso. Bueno, en el juicio contencioso de entrada cada parte asume sus propios gastos, entonces, si yo saco las copias, si yo contrato al abogado, a la abogada, pues asumiré mis gastos y la autoridad, todo lo que gaste en los sueldos de los delegados y del responsable de la unidad jurídica o del área jurídica, bueno, pues lo va a asumir también la autoridad, ¿sale? Sin embargo, puede ocurrir que la autoridad pierda, ¿sale? Si la autoridad pierde, podemos reclamarle al Estado por una mala actuación, claro que sí, vía responsabilidad patrimonial. Es similar a cuando vas en un vehículo, hay un bache, Dios no quiera, pero caes en el bache, se voltea el vehículo, pierde y da total, el seguro no te quiere hacer responsable porque iba a hacer exceso de velocidad, entonces tú le puedes reclamar al Estado por una mala actuación, por no haber reparado ese bache o no han visto que hay coladeras ahí todas destapadas, ¿no? Y si tú no tenías seguro del vehículo, se te acababa de vencer, bueno, pues tú le puedes reclamar al Estado, entonces claro que sí, si la autoridad pierde, si tú ganas, le puedes reclamar, yo no lo hago porque, bueno, no sé, no me gusta, desafortunadamente la mayoría de mis clientes sí deben el crédito, entonces yo ya los libro de crédito, pues a mí éticamente no me gusta, aparte de mandar al Estado para quitarle otro dinero, o sea, ya no le pagué lo que debía, me dijeron, no sé, disculpe usted, ya no me lo pague y todavía pedirle un dinero al Estado, pues como que a mí no se me hace ético, pero bueno, cada quien, habrá personas que a lo mejor si digan a mí me vale, yo quiero dinero y que me pague, pues adelante, cada quien, yo no hago ese tipo de procedimientos. También si la autoridad retrasa el juicio, se le puede reclamar un pago, ¿sí? Yo como particular no puedo retrasar el juicio, porque si no, entonces me van a poder reclamar también un pago y me van a poder multar, entonces yo no puedo retrasar los juicios, no puedo presentar promociones o pruebas improcedentes, es decir, yo no puedo llegar a decir, ah, es que aquí traigo esta hojita en blanco, pues eso es notoriamente improcedente y me van a multar, ¿de acuerdo? Y me van a sancionar y me voy a poder hacer acreedor a que la autoridad me pueda, ¿sí? reclamar algún pago, ¿de acuerdo? Entonces, ¿puedo solicitar una indemnización a la autoridad? Bueno, pues ya quedamos que sí, sí puedo pedirle que me repare un daño, en concreto, además de que cuando pierda, cuando el acto fiscal se declare nulo por carente fundamentación y motivación, es decir, cuando una autoridad actúe sin fundamento ni motivo, yo puedo pedir que me paguen una indemnización, ¿de acuerdo? Los tribunales contenciosos son muy astutos, casi no me quieren declarar los actos nulos por este supuesto, a pesar de que yo les pongo, ahí en la demanda les pongo, la autoridad no fundamentó su acto en este artículo, en este artículo y en este artículo casi no me quieren hacer observaciones de eso, se van por otro lado, se van y a veces por la forma, ¿sí? No se van por esto que afecta el fondo, que es la fundamentación y motivación, ¿estamos? Entonces, si me llegara un caso de estos por carente fundamentación y motivación, pues yo podría reclamar daños y perjuicios vía incidental, así se llama, es un juicio pequeñito, en el mismo juicio principal y yo voy a poder reclamarlo, ¿sale? También, si hay una jurisprudencia y la autoridad actúa en contra de una jurisprudencia, también puedo reclamar que me paguen esos daños o por desvío de poder, ¿qué es desvío de poder? Cuando una autoridad actúa fuera de sus facultades, es decir, no ocurre esto normalmente, todas las autoridades actúan de acuerdo a sus facultades, lo único es que sí omiten a veces poner fundamentos y motivos, pero casi no me ha tocado, bueno, a mí no me ha tocado desvío de poder, no he tenido un acto de una autoridad que no le correspondía, ejemplo, pues quien le toca hacerme una auditoría, pues como su nombre lo dice es el área de auditoría, entonces imagínense que llegar al área de recaudación, hacerme una auditoría, pues eso es desvío de poder, si está haciendo unas facultades que no le corresponden, pues lógico no va a ocurrir eso, ¿estamos? Bueno, hasta aquí alguna duda, bueno, si no, no, también no, espérame, ¿ya quieres terminar? No, ah, bueno, esto es más amplio, mucho más amplio, ahorita vamos a hacer la demanda, ¿sale? Bueno, entonces, conceptos que no quiero que se les olviden, ¿sale? Ya les he dicho muchos, pero, pero estos sí son dentro de la legislación en materia procesal, ¿sale? Primero, no se olviden que del concepto de juicio en línea, el juicio en línea es una demanda que se presenta totalmente en plataforma electrónica, ¿sale? Por medio de ese juicio en línea, ahí nos envían todas las notificaciones por correo electrónico, todos los avisos, perdón, por correo electrónico, se llama plataforma de juicio en línea, ocupamos para el juicio en línea la e-firma, en ese juicio en línea, todos los archivos son electrónicos, así como la contabilidad, en PDF, y se conforma un expediente electrónico, no es un expediente impreso, y para el juicio en línea, ocupamos registrarnos, ocupamos la e-firma, y ocupamos registrarnos en la plataforma, crear una cuenta, para poder tener acceso, o bien podemos acudir a la sala, ¿sí? para que nos den el acceso a la plataforma en línea, ¿sí? cualquiera de los dos, de preferencia, bueno, pues hay que acudir a la sala para registrarnos y que nos otorguen una clave de acceso y una contraseña, pero habrá personas que quieren trabajar el sábado o el domingo y quieran registrarse, bueno, pues es probable que no les quieran admitir, ahora con la pandemia sí, pero de preferencia siempre hay que ir por nuestra clave y nuestra contraseña, ¿de acuerdo? eso es en el juicio en línea, los juicios en línea normalmente no los vamos a tramitar porque tenemos aquí cerca la sala y podemos presentar la demanda, el juicio en línea es por ejemplo si yo quiero litigar en Monterrey, yo que soy de Guanajuato y no quiero ir a Monterrey, pues entonces le pido un poder a mi cliente y con mi e-firma y el poder presento la demanda sin necesidad de ir a Monterrey, ¿sí? ¿perdó? ¿no hay dudas? bueno, si adelante ok, ¿tú tienes e-firma? ¿tú tienes en la realidad firma electrónica? ok, tú con esa firma electrónica puedes presentar tu demanda cuando te agrave a ti, ¿estamos? pero si tú quieres designar un abogado para que te lleve la demanda le tendrías que dar un poder al abogado para que con ese poder y su e-firma de él presente la demanda, ¿estamos? son cualquiera de las dos la que tú decidas, tú con tu e-firma o bien darle un poder a alguien para que con su e-firma presente la demanda en el juicio en línea ¿estamos? ok, y cuando es impreso no necesitas el poder ¿estamos? ni la e-firma cuando es impreso lo que ocupas es firma autógrafa es decir de tu puño en letra pero también puedes dar un poder o sea, también al abogado le puedes dar un poder para que lo tramite no hay problema pero no se ocupa en la demanda empresa la demanda empresa tú la firmas y designas licenciado o licenciada en derecho vamos a suponer que tú no eres abogada y tú quieres defender a un cliente a un contribuyente que trae una multa de 20 mil pesos y tú quieres presentar la demanda entonces va a firmar tu cliente en la demanda como no eres licenciada en derecho no te puedes poner como licenciada en derecho pero te vas a poner para oír y recibir notificaciones ahorita en un ratito que hagamos la demanda te vas a dar cuenta en donde pongo esos datos y con eso te va a quedar un poquito más claro ¿de acuerdo? ok, ya casi lo hacemos bueno otro término se llama boletín jurisdiccional ¿sí? este normalmente el boletín jurisdiccional es donde la autoridad publica sus resoluciones ¿sale? y vamos a poner aquí el boletín jurisdiccional me voy a la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ¿sale? le doy enter con sus iniciales le puse le doy en el tribunal aquí está bloqueada la internet pero le pongo acceder a ustedes les va a entrar normal listo ya entra a la página y si se fijan acá del lado derecho dice boletín jurisdiccional ¿sale? bueno yo me me meto aquí acuerdos donde del lado izquierdo dice acuerdos y le doy un clic en boletín jurisdiccional voy muy rápido pero no se preocupen lo estoy grabando y entonces ahí va a salir el boletín aquí no me aparece en ocasiones de fines de semana no aparece o aquí está bloqueado el internet para no accesar ¿de acuerdo? pero ya aquí me va a aparecer qué fecha quiero consultar y de este lado derecho ya lo vimos hace ocho días está localización de las salas ¿sí? entonces aquí me debería de aparecer el boletín ustedes lo checan en su casa y verán que sí les aparece ¿de acuerdo? bueno vamos a continuar entonces entonces el boletín jurisdiccional es donde salen las notificaciones de todos los juicios antes ¿qué pasaba? antes los actuarios así se le llama al personal del juzgado que notificaban a los contribuyentes salían a la calle a toda la ciudad de todos lados a notificar a los a los contribuyentes que presentaban sus juicios ya no ahora los los actuarios que se llama así a las personas del juzgado que notifican están sentados ahí en su escritorio ¿sí? porque ya no salen a notificar todo se notifica por el boletín jurisdiccional ¿de acuerdo? entonces ya no salen entonces ahora si yo quiero el documento físico como antes me lo llevaban a mi domicilio tengo que ir yo al tribunal a obtener el documento físico ¿sí? entonces el tribunal creó el boletín jurisdiccional para quitarle chamba a los actuarios para que ya no salga y sea el contribuyente el que vaya a la sala a recibir todos los documentos y todas las notificaciones ¿quién puede ir a la sala? el demandante ¿verdad? el que firmó el documento de demanda o bien la persona que haya designado para ir a consultar ese documento ese expediente entonces este término es muy importante físicamente está el boletín jurisdiccional lo encuentran ahí en esa página y viene por fechas entonces le ponen ustedes una fecha X la que gusten y les van a salir todas las notificaciones ¿de acuerdo? entonces ese es un medio de notificación está en la página de tribunal de tribunal de justicia administrativa punto go punto mx y de tarea pues ingresen a esa plataforma y naveguen en ella ¿sí? sin que me la tengan que entregar la evidencia pero de tarea ya después entran a esa plataforma y vean todo lo que hay ahí en el tribunal incluso hay hasta manuales de juicio contencioso hay legislación de juicio contencioso hay muchas cosas ¿sale? otro término se llama aviso electrónico antes de que se publique tres días antes de que se publique en el boletín me llega a mí un aviso electrónico les voy a mostrar un aviso electrónico me voy a mi correo ahorita no lo que se carga miren aquí está si lo alcanzan déjenme ver si puedo hacer grande ahí está lo ven que dice aviso electrónico ¿verdad? ¿sí? esto que me llega a mi correo es el aviso electrónico ¿sale? y lo voy a abrir aquí está ¿sale? este es el aviso electrónico entonces antes de que se publique en ese boletín jurisdiccional ¿sale? antes de que salga ahí publicado en el boletín me va a llegar el aviso electrónico entonces ¿qué es el aviso electrónico? es un correo que me manda el actuario si ya les hable del actuario o actuaria es un correo electrónico que me manda avisándome que hay un acuerdo mío y que se va a publicar en el boletín jurisdiccional ¿sale? entonces primero me llega el aviso al correo y a los tres días lo encuentran allá en el boletín ¿sale? ese es el sistema de notificaciones que ahora tiene el tribunal para que me llegue el aviso electrónico yo en la demanda que ahorita ya casi sabemos no se me desespere ahí en la demanda voy a redactar mi correo electrónico para que ahí me llegue el aviso y a los tres días de que me llegó el correo sale en el boletín jurisdiccional ¿de acuerdo? entonces es un mensaje que nos envían por correo para notificarnos un acuerdo ¿sale? para esto previamente en la demanda ya les comenté proporciono ese correo electrónico a donde me va a llegar el aviso y de esa manera ya voy a estar enterado y los actuarios ya no salen mandan puros correos electrónicos todavía tienen juicios anteriores y si salen a lo mejor pero ya los juicios nuevos ya no salen mandan puros correos y después lo suben al boletín a los tres días ¿sale? bueno ese es importante otro concepto que también clave de acceso y contraseña es otro concepto lo ocupo solamente para el juicio en línea tenemos que ir al módulo del tribunal para que nos lo den nos den ese usuario y esa contraseña del juicio en línea yo como tengo la sala aquí muy cerca yo no lo ocupo tramitar el juicio en línea ¿estamos? no he tenido un asunto que ocupe eso recientemente tuve un asunto en Pachuca pero una persona de allá me apoyó a presentar la demanda así es que tampoco ocupé el juicio en línea yo no he ocupado hasta la fecha todavía el juicio en línea la tendencia es que desaparezca el sistema escrito la tendencia es así eso va a ocurrir yo creo cuando todas las personas ya tengamos internet dice el gobierno que en dos años yo pienso que va a haber esa desaparición cuando ya todas las personas tengamos acceso a sistemas y plataformas en línea y ya va a ser innecesario ¿verdad? presentar nuestras promociones y documentos impresos entonces yo normalmente lo hago de manera tradicional así se llama juicio tradicional e firma bueno ya saben ustedes mejor que yo el concepto pero pero si ocupan profundizar más sobre la e firma bueno pues yo me voy le pongo e firma y ahí me pone todo lo que lo que tiene que ver con la e firma sobre todo si ustedes no manejan esa parte de de las e firmas o no tienen e firma aquí viene todo le pongo e firma e firma incluso vienen los requisitos obtén tu certificado de e firma antes firma electrónica quienes lo presentan cuando se presenta fundamento legal este presencial donde aquí viene todo documento descargable requisitos aquí viene todo lo de la e firma y repito pues lo ocupamos para presentar la demanda ¿sí? entonces aquí está esa página donde viene todo lo de lo de la e firma solamente le puse en el buscador e firma SAT y ya me aparece todo este desplegado ¿de acuerdo? entonces esa e firma bueno pues se ocupa para operar el sistema de juicio en línea antes se llamaba firma electrónica avanzada ya les dije al inicio se llamó FEA y después criticaron a la jefa del SAT creo que era jefa en ese tiempo por haberle puesto FEA es la del cliente o del abogado o la abogada la que se ocupa ¿sale? cualquiera de las dos la de mi cliente o la del abogado o abogada otro término dirección de correo electrónico ya les mostré lo ocupo para que me llegue el aviso ¿sí? ocupo el correo electrónico de hecho si no pongo el correo me van a requerir para que lo ponga tenemos otro concepto que se llama juicio en la vía tradicional este es el impreso que les comenté son los que yo tramito con expediente físico ¿sale? imprimo la demanda junto a los anexos y le entrego físicamente ahí en la sala demanda que ya estamos por elaborar y tengo otro concepto sistema de juicio en línea me voy a la página del tribunal en la que de tarea van a navegar aquí está ¿sí? y me voy al inicio ¿sale? aquí les encargo por favor que naveguen aquí encuentren ustedes el sistema de juicio en línea miren aquí está juicio en línea le doy un clic y aquí está dice que hay talleres gratuitos para usar el juicio en línea hasta nuevo aviso se reprograman esos esos juicios en línea y aquí vienen algunos talleres módulo de registro aquí está normatividad guías de operación hay hasta videos hay todo un conjunto de datos para conocer más sobre el sistema de juicio en línea y aquí acceso al sistema y aquí está ¿sale? ¿qué necesito para el juicio en línea? aquí dice acudir al módulo para la contraseña obtener la e-firma ingresar a la plataforma con esa clave que me dé acá está del lado derecho con esa clave de acceso y contraseña ¿sale? ingreso o entro al sistema de juicio en línea ¿de acuerdo? si ustedes tienen su e-firma la de ustedes pueden ir a registrarse ahí sin ser abogados o abogadas para algún día presentar una demata ya sea porque les afecten a ustedes o bien representando a alguna persona ¿sale? entonces en cualquier momento ustedes pueden ir a acudir si ya tienen su e-firma pues que ya todos la deberíamos de tener ¿verdad? pueden ir a registrarse hecho ahí está para que ustedes puedan ingresar a la plataforma del juicio en línea ese es el sistema ya se los mostré sistema de justicia en línea en atrás y este ahí va a estar el apartado de dónde subir tu demanda dónde subir los anexos y vienen manuales vienen videos incluso que los pueden ver ustedes en la semana ¿vale? tenemos otro término vía sumaria no sé si habían escuchado ese término vía sumaria ok bien les voy a dar sus características se supone que es un juicio más corto se supone pero luego dura igual ¿sale? es más corto porque el monto de crédito es muy bajo o es bajo ¿sale? es decir no es tan cuantioso el crédito como para llevarlo en la vía normal ¿sale? entonces esa es su principal característica el crédito es menos cuantioso otra de las características bueno les doy les doy el monto y ustedes lo lo multiplican déjenme ponerlo aquí entonces lo voy a poner para que no se les olvide créditos o multas menores a quince veces el salario mínimo alguien que me ayude a calcular quince veces el salario mínimo general vigente en el distrito federal ahora ciudad de méxico CDMX ¿sale? elevado al año entonces alguien que me diga la cantidad vamos a por trescientos setenta y cinco ¿verdad? seiscientos setenta y cuatro mil seiscientos treinta veintinine entonces menos de ahí está entonces cualquier acto fiscal cuyo cuantía sea menor dé esta cantidad lo vamos a tener que calcular cada año incluso este año pues ya va a cerrar esta cantidad ya no va a ser la viable porque ya están anunciando un incremento al salario mínimo para el año que entra y dicen que va a haber un buen aumento bueno ya no sé si sea negativo o sea positivo porque entre más se elevan el salario mínimo más se elevan muchas otras cosas ¿verdad? las cuotas de seguridad social los productos entonces ya realmente yo ya no sé si sea bueno o sea malo a veces pienso que es más malo que aumenten el salario mínimo que lo dejaran así por un tiempecito ¿verdad? pero bueno este y pues cambian los cálculos cambian muchas cosas con ese incremento al salario mínimo entonces son asuntos de empezar por cuantía segundo este es de corto tiempo corto tiempo es decir dura menos ¿sí? tiene menor duración otra característica lo tramita y resuelve el magistrado instructor sí se supone que en promedio tenía que tendría que durar seis meses aproximadamente ¿sale? que el normal normalmente me duran dos años en promedio pero uno tiene una no tiene ahora sí que los los juzgadores mismos no se van a ahorcar y no van a poner un plazo como tal pero en promedio eso es lo que durante seis meses el sumario de seis meses a un año y el normal hasta dos años aprobos hay algunos juicios yo he tenido en particular uno de diez años de diez años el juicio contencioso entonces ya sabrán escribí un artículo sobre ese juicio contencioso les voy a compartir el artículo está muy interesante para que vean lo que ocurrió este ese juicio contencioso se ganó por los contribuyentes porque eran más de cien demandantes y al final o sea se ganó y al final lo perdieron o sea como que lo ganan y luego lo perdieron o sea bien raro bien mal llevado ese juicio porque fue una instrucción del presidente de la república que se tenía que perder ese juicio porque el gobierno iba a pagar muchos millones de pesos por porque los contribuyentes porque los particulares lo ganaron sale entonces ese juicio diez años aprobos muy viejitos de hecho incluso muchos de los que lo presentaron la demanda se fueron muriendo porque ya eran personas muy grandes y se fueron muriendo durante el juicio contencioso imagínense si ya eran personas de la tercera edad dura diez años pues se fueron muriendo sale entonces la vía sumaria hay que tener paciencia porque no hay un plazo como tal duran mucho lo resuelve el magistrado instructor que implica eso en una sala del tribunal si este lo vamos a poner si quieren eso no viene aquí y lo ocupan entonces una sala se compone vamos a poner personal o quien labora en ella quien labora en una sala labora en primera instancia el presidente de la sala presidente o presidenta tenemos magistrados serían magistradas estos son son dos espero que no les esté aburriendo con tanta charla son dos magistrados más un presidente aquí le voy a poner uno entonces en total son tres son tres personas los que integran la sala estos dos componen la sala más aparte tienen secretarios o secretarias cada magistrado o sea tanto el presidente como cada uno de estos pueden tener que les gusta cinco diez siete no sé varios secretarios o secretarias ellos son los que hacen todo el proyecto tramitan todo el juicio y estos de acá son los que lo resuelven es decir los que deciden si es correcto o no lo que tramitaron las secretarias y por debajo de los secretarios están los oficiales los oficiales que son este bueno ya se trabajó déjame guardarlo que ya lo sé muy grande bueno mientras se los platico entonces están los los oficiales ellos hacen todo el el papeleo todo el trámite este todo lo que es el el trabajo de duro pues dentro del del tribunal sí y aparte están pues los actuarios que ya les comenté ¿sale? ya voy a ir abriendo para hacer la demanda y entonces las resoluciones las resuelven los tres se reúnen en sesión y votan votan y resuelven los juicios contenciosos estos tres eso es lo normal pero en la vía sumaria el secretario o secretaria son los que dictan la sentencia perdón los magistrados instructores son los que dictan la sentencia es decir no se reúnen los tres entonces si mi juicio cayó con el magistrado Juan Pérez el magistrado Juan Pérez no se reúne con los otros tres con los otros dos perdón sino el solito tramita la demanda y el dicta la sentencia cuando es vía sumaria las sentencias no las puede impugnar la autoridad también eso es muy interesante es decir si la autoridad pierde ya no se puede ir a la siguiente instancia yo sí como contribuyente sí entonces lo que resuelve el magistrado instructor así se le llama cualquiera de los tres en la vía sumaria ya no se puede impugnar por parte de la autoridad entonces son las características que tiene un juicio en la vía sumaria y que lo hacen distinto de la vía tradicional ¿estamos? entonces ¿quién me encausa el juicio en esa vía? normalmente yo cuando presento mi demanda pero si no le pongo la vía entonces la autoridad resolutora la va a encauzar en la vía correspondiente ¿hecho? bueno ¿alguna duda? bueno le voy a poner turbo para que no se me aburran ¿sale? vamos a hacer la demanda ¿sí se ve? bueno asunto se promueve juicio contencioso lo pongo de lado derecho ¿vale? y luego viene a quien lo dirijo H sala regional del centro 3 si no me sé si no me sé sus datos de la sala acuérdense me voy aquí a la localización de salas y la busco aquí si es una materia especializada por ejemplo si fuera de comercio exterior pues busco cuál es la especializada en comercio exterior ¿sale? o la puedo presentar en la regional y ella la va a turnar a ella entonces voy a buscar la de Celaya ya le pongo aquí aquí dice sala regional del centro 3 aquí está lo copio voy aquí H sala regional centro 3 del tribunal federal de justicia administrativa y pego su domicilio bueno me lo pone ahí medio medio feo vamos a cambiar el formato y de ahí lo saco porque a lo mejor voy a hacer una demanda que se va a presentar en otro domicilio ¿sale? y de ahí saco los datos ¿listo? a él ya lo voy a redirigir enseguida voy a poner mis datos el teléfono se lo quito ese no no lo ocupo ¿vale? Juan Pérez López y entonces ahora sí ¿cómo actúo? voy a actuar por derecho propio o en representación o en representación de empresa ese punto va a punto de CV entonces aquí está actúa por derecho propio ya les dije o bien en representación de una empresa ¿sale? y cuando es si fuera Juan Pérez López designara un representante dirían representado por y borro por derecho propio y en representación ¿sale? entonces Juan Pérez López y si tiene va a tener poder ¿estamos? ¿exacto? ahí son las las tres formas en que lo puedo hacer y lo puedo redactar acreditándolo tengo que ponerle como lo acredito lo que acredito con ya les había dicho que son varias formas ¿sale? puede ser que ya lo tenga acreditado la autoridad ante la autoridad ya lo tengo acreditado acreditado o bien presentó este acta constitutiva y poder y o poder porque si nada más soy apoderado solo el poder ¿sale? entonces acta constitutiva y o poder la autografía pues ya disculpe me la checo al final ¿sale? o poder ¿sale? y va a ser un anexo de la demanda esa acta constitutiva o ese poder ¿sale? siguiente con registro federal de contribuyentes y pongo el RFC con domicilio fiscal pongo el domicilio fiscal con domicilio para ir recibir notificaciones pongo el domicilio con correo electrónico ya quedamos que este es para que me llegue el aviso electrónico ¿estamos? y aquí voy a poner pongo el mío que es juicio punto fiscal con correo electrónico con correo electrónico juicio juicio punto fiscal designando como licenciado en derecho esto es optativo ¿verdad? designando como licenciado en derecho y lo pongo yo con registro con número de registro ante la sala porque me debía haber ido a registrar mi cédula con número de registro ante la sala autorizando si no designo licenciado en derecho quito esa parte autorizando para oír y recibir notificaciones a y ya aquí pongo a quien yo quiera si yo soy el que está haciendo la demanda y no soy licenciado en derecho pues aquí me pongo yo a y este fiscalista que no tiene seguridad ¿vale? ante ustedes con el debido respeto comparezco para promover demanda demanda de juicio contencioso en la vía tradicional sumaria o bien puede ser ordinaria dependiendo de la cuantía ya que vamos ¿verdad? en términos de la ley federal de procedimiento contencioso artículos 1, 2 y 3 en relación con el artículo 14 por lo que por lo que ante ustedes expreso lo siguiente y ahora sí pongo los requisitos de la demanda en capítulos ¿sí? lo primero que voy a poner ¿sí? va a ser el acto o actos de autoridad que se impugna ya les mandé el acto de autoridad ya lo tienen ustedes ya en esta semana tienen que hacer la demanda acto o actos de autoridad ¿sale? y ahí voy a describir la fecha de su notificación la fecha en que en que los los recibió ¿sale? entonces los describo brevemente quién los emitió este cuándo dónde incluso si el monto de crédito ¿sale? etc siguiente autoridades demandadas del documento que les mandé de ahí sacan las autoridades demandadas ya les dije que puede ser el área de auditoría recaudación auditoría recaudación IMSS me pone MIS IMSS SATEC lo sacan del documento que les entregue o del documento que les entregue el cliente etc y si es el SATEC incluyo al jefe del SAT ya quedamos siguiente tercero tercero relacionado voy a poner manifiesto manifiesto bajo protesta de decir ¿verdad? ¿verdad? que no existe siguiente los hechos los sacan del acto que les mandé y están los hechos si la autoridad no contesta la demanda nos va a tener la van a tener por cierto de los hechos entonces primero siempre los hechos van a beneficio de mi cliente segundo tercero etc siguiente conceptos de impugnación en la práctica por redactar esto nos pagan los demás requisitos son sencillos los sacamos de los documentos que traemos y pues esto es también parte de de su tarea primero ya después les enseño los mismos cuando entreguenlos ustedes segundo tercero ¿vale? después vienen las pruebas que vamos a ver en 8 centrado ya no les digo cuáles porque es parte de su tarea de su investigación entonces ahí las enumero yo voy a poner sin momento de interrogación porque ustedes lo van a hacer ¿vale? por último el capítulo de suspensión para que se haga se abra el incidente por cuerda separada el incidente de suspensión para detener el PAE el incidente de suspensión aquí voy a redactar este capítulo correspondiente por último por lo anteriormente expuesto a ustedes aquí es el artículo 8 constitucional quedamos que pacifique y respetuosa ¿se acuerdan? a ustedes atentamente solicito y aquí le ponen lo que piden primero segundo tercero y así los subsecuentes yo le pongo números puede ser más puede ser menos entonces protesto lo necesario ¿listo? bueno pues eso es lo que contiene la demanda ¿sale? eso es lo que contiene este es parte de su actividad que está aquí en el en el classroom ¿sí? aquí está trabajo en clase y aquí dice demanda como práctica de los conocimientos sobre el juicio contencioso se propone la elaboración de una demanda conforme a los documentos que se adjuntan se recomienda elaborarla de manera individual para que se practiquen los elementos no obstante se puede elaborar de manera coláctrica elaborativa desde antemano muchas gracias y les pongo ahí un concepto está la guía están los actos sobre los cuales van a hacer su demanda y de hoy en ocho vemos este asunto esta demanda y qué es lo que pasa o va a pasar esto así me los entregaron a mí esto fue lo único que yo recibí para hacer la demanda y fue con lo que trabajé ¿de acuerdo? y de hoy en ocho ya bueno aquí está la fecha ¿verdad? está la fecha en el calendario de Google ahí debe estar la fecha vamos a abrirlo no, mucho espero pero bueno ahí está ¿dónde está? fecha de entrega aquí está 16 de octubre no, está mal no, ese es el anterior aquí está 9 de noviembre vamos a ver el calendario se supone que es para el lunes el lunes 9 entonces todavía tienen toda esta semana y todavía el siguiente fin de semana ¿de acuerdo? de hoy en ocho vemos el capítulo de pruebas vamos a ver esa parte de las pruebas y pues les deseo mucho éxito pues que sigan avanzando en su en sus actividades en su repaso no sé si tengan alguna duda o individual cada uno de ustedes decide si de hoy en ocho vamos a ver este capítulo de pruebas y los anexos de la demanda si ya ahora si van a exponer quienes falten acuérdense que la exposición es parte de su calificación ¿alguna otra duda? bueno pues espero espero no haberlos aburrido este traté de hacerlo lo más fluido posible este pues fue prácticamente lo que sus compañeras o compañeros expusieron en la sesión anterior nada más lo hice de otra forma y puntualicé algunos puntos que les faltaron si se fijaron como lo de las vías y esas cosas ¿no? este las partes y esas cuestiones que son fundamentales este pero pero ya muchos de estos puntos ellos ya lo lo habían este tratado bueno este pues que tengan una excelente tarde muchas gracias por su atención este y seguimos en comunicación gracias hasta luego Gracias.